Quería no dejar pasar lo que estaban hablando los vecinos de Berizzo y dar mi solidaridad con los compañeros municipales de la vecina ciudad que uno tiene mucho cariño, hermanos, primos, padres en la ciudad y que todavía me cobraron... Más o menos, ahí se pica entre Berizzo y el Senado. Ah, la cuestión, Villa San Carlos Cambaceres, pues somos todos amigos. No, tanto. Pero sí, digo, y cuán diferente es una gestión a la otra donde nosotros hace 14 años pagamos el último día hábil de cada mes, sea con el gobierno anterior como este. Antes también había diferencia en la gestión. Muchos dicen que el vecino de Berizzo miraba con envidia la gestión de Seco y el gobierno, aunque era el mismo signo, el gobierno de Berizzo no... Bueno, estás haciendo referencia a los trabajos municipales que son como la cosa más valorada en la gestión de Mario Seco, entiendo por su condición de ex trabajador municipal. Trabajador y donde una vez más, ahora a fin de año, va a romper cualquier techo en las paritarias para el aumento, digo, cuán diferencia... ¿Cuánto piensan que le van a dar al trabajador? Esa es una noticia que va a dar él y no corresponde que la dé, pero que va a duplicar seguramente... ¿Por qué se llevan con Nedela? Además de la solidaridad que vos acabas de expresar, digo, la relación entre Mario Seco y Nedela, que son vecinos, pero despacio... Una es la relación que había anterior a la Asunción y otra es la relación que hay hoy en la actualidad. ¿Por qué? Y por el tema de los colores políticos, digamos. Como cambiemos, se plantea como que son los reyes del diálogo y nosotros todavía estamos esperando que nos atienda la gobernadora para que nos deposite... Bueno, pero Nedela, además de ser de cambiemos, es Nedela. Con Nedela, digo, antes de la Asunción, yo tuve justamente, antes que asuma a Nedela como intendente, compartimos un programa donde yo estaba en un bloque y él estaba en otro y me hablaba maravilla de Mario Seco. No hablé de nuevo para ver si lo sigue sosteniendo.